qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más de las 5 de daniel ya hoy vamos a visitar el museo del oro aquí en bogotá colombia que es uno de los más emblemáticos y que si vienen a turistear no se pueden perder así que acompáñenme a conocer el museo del oro se encuentra ubicado en el centro histórico de bogotá la capital de colombia y tenemos objetos líticos cerámicas de piedras y textiles este museo integra en su interior una gran cantidad de objetos de oro y expone piezas de diferentes culturas indígenas colombianas divididos en cinco salas como los muiscas quimbayas taironas entre otros el museo contiene la colección de roguería prehispánica más grande del mundo correspondiente a diferentes asentamientos indígenas aquí en colombia sin duda este es uno de los imperdibles cuando visitas la capital colombiana se encuentra abierto de martes a domingo cobrando entre semana cuatro mil pesos y los domingos con una entrada gratuita y al pasar por cada una de sus salas podrás viajar al pasado conociendo el museo de los cuantos objetos de oro puedas imaginar y este es sólo uno de los museos que te esperan al visitar la bella bogotá bueno amigos y pues acabamos de salir ya del museo del oro es uno de los imperdibles aquí en colombia de verdad que está muy bueno no se van a arrepentir así que vengan a visitarlo cuando estén aquí en bogotá y pues bueno nos vemos en el próximo vídeo